y qué pasa pero bienvenidos a un nuevo día chicos estamos acá en este juego bueno estamos en rolos básicamente y estamos en qué prefieres pero básicamente en rolos y está bien en kawaii porque es como una competencia vamos a ver por qué dice vengo y mike staison vengo voy a ir al azul no sé lo que es pero vamos a intentar ir al azul creo que el azul hay pocos la verdad hay muchos bueno pues vamos a ver cuántos somos wow somos muchos no sé si estamos acá con big de tome y eligió rojo el papu y pues básicamente toca pelear a ver quién es el mejor la verdad cuál es la mejor opción ya murió esta para ver papus para que está otro me ha matado what que al final ganan los rojos que al final ahí estaba ahí ve y papu gana bueno que le rojo ve y tú puedes compa vamos ve y tú puedes crack bueno han ganado los rojos pero que no a pesar de que los azules éramos más pero fue bueno compañero les a las nenas ve y está comprometido bueno vamos a ver con la siguiente cosa que nos dicen bueno voy a ir al rojo con beige de tome creo que vi de rojo también bueno pues elegimos de rojos no sé tampoco lo que hice pero para que no importa acá lo que importa es la batalla a ver somos wow somos hartos vamos todos este de acá el de negro que tiene como una mochila super extra pro ya murió ya murió tan rápido a ver a ver falta una matenla ahora sí antes de estas partidas había uno estaban y todos siguieron rojo y se lo vio de un azul pobrecita y todos iban por ella bueno pues hemos ganado esta red wins vamos pros ahora que nos toca elegir que piensas del minifuego esta chido de ris verdad compañero que tiene tatuajes dice capter roblox en subsistema leps players voy a elegir este no veo que abrete roblox no sé dice creo que que dañan el sistema de roblox algo así o que siga el rolox no sé bueno pues elegí este y somos bastantes wow 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 veis no está acá madre mía feliz yo el otro y esta se ha metido en graves peligros bueno pues yo le voy a nadie acá hay una contra la pared contra la pared vente vente que las otras quitan más vida chicos la espada yo podemos en nivel 1 hasta ahora acá hay otra acá hay otra tía listo falta un azul bloque aquí hay otro listo creo que hemos ganado hemos ganado red wins bueno wow este es mas bro me gustaría que todo estuviera en español pero básicamente rolos es en ingles así que no he importado ahí papu has perdida compañero wow 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 sube sube dice ay te doblito ay te doblito ay te doblito bueno creo que somos hartos de asil de la verdad también se acaba ahí yo si wow somos contra 2 contra este papu de acá tío vamos es que el problema ese es que tiene mucha bueno no se lo que tiene pero esa arma los mata uno de una vez bueno creo que ya lo mato que ha matado a todos WTF ese tío como hace y la otra roja si ya murió pero ese a ver voy a ver si puedo comprarme algo no puedo ponerlo este acá tengo 300 voy a comprarme la espada esa no no me lo quería comprar no mami si puede ser la mas cara la verdad a ver bueno papus la siguiente ronda con mi nueva espada de 250 no se cuanto era pero pues bueno a ver que tal si quita mas wow esta mochila de este tío molo un montón si que es como con unas garras no se tío quien ganó creo que ganó el rojo vamos a ver que dicen hay tu smile voy a elegir rojo no se lo que significa oh creo que somos muy pocos rojos WTF si creo que vamos a perder chicos creo que vamos a perder papu y que pues no ese chico y que pues no ese chico solamente era uno como somos solo tres no mami que porque no tengo ah tenia que equiparmela no mames a ver todos contra los azules que me han lanzado una bomba lol a ver te ayudo papu te ayudo que me ha pasado no 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 que todos van contra mi corre corre papu corre no tío me han destrozado no mami ya ahora si tengo la espada equipada antes no la tenia chicos pero ahora si bueno vamos a ver quienes ganan ah ya estaba ahi luchando como un autentico crack donde esta el de la mochila esa la kawaii donde esta esta ahi esta ahi veanlo es ese rojo tiene un poco vida y todos van contra el baile lo han destrozado pobrecillo pobrecillo chicos lo mejor la mochila es con la skin de el y y no le va a comprar otra la arma mas poderosa pues bueno no se la verdad chicos a ver que nos toca elegir papus TOW MET RONALD DON RONALD RONALD DON Mamas creo que es elige RONALD DON NO No me lo creo Creo que solo vamos a hacer una filita nada más Solo vamos a hacer tres No, pues somos Somos la mitad contra la mitad No tengo nada WTF Ah, sí, sí tengo Pero todos tenemos lo mismo Que todos tenemos lo mismo Ahora ve Capu Esto tío por qué no muere Me mató ya ¿Quién ganó? Ganaron los azules, ganamos Bueno, pues le voy a decir Que se despida A Ben Espíritu Despídete Y entonces vamos a ver Si se despide Bueno, mientras tanto espero que les recuerdo Me gusta el video Si es así, dejen un buen like Y nos vemos En la próxima vez A ver si escribí algo Que la otra vez Digo, iba a escribir Y no lo dejé Pobrecillo Ah, no, no Y antes que nada Los saluditos Que no saludé, chicos A ver, un saludito para Águila Metallica Compañero Para ti Que me hayas dicho Para el compa Uyajos Que quería grabar también con él Pero, pues bueno Para Uyajos También para Usuga ¿Lol? ¿Qué pasó con Con él? Bueno, para Usuga Para Es que los tenía anotados Para Usuga Para Este No me acuerdo Tío Ah, para Diego El Pro También que me dijo Diego Pro Y creo que serán todos Ah, para nuestro compañero Esteban Para Pro Esteban Kill Para mi compa Y creo que así están todos Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós